El lado que me pondré Halloween Horror Night Circus Recuerda somos los originales y nos encontramos Halloween Horror Night Circus El espectáculo más espeluznante de México Presenta Circo del Horror EMAR Fecha es de 4 de octubre 2024 Lugar METEPEC Ubicados junto a galerías METEPEC frente a CITY MARKET It's showtime METEPEC Regresa el circo del horror con su quinta temporada VIRLJUES y LA CASA DEL TERROR Dos atracciones por el mismo moleto Nueva ubicación instalado junto a galerías METEPEC frente a CITY MARKET Gran estrella viernes 4 de octubre 8.15 Moletos ya a la venta en las taquillas de la Gran Carpa ¿Y tú? ¿Te atreverás a entrar? Total Men Presentando el poder del horror y casa de lemoletos en taquillas de línea Dos espectáculos por el mismo precio Precio, 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 precio A grado a 200 pesos mexicanos El duveta a 300 pesos mexicanos Traporco a 500 pesos mexicanos Funciones Lunes a jueves 8 con 30 pm Viernes, sábado y domingo 6 y 4 y 8 y media pm Por cierto también Eventos, entrevistas, dinámicas, bazares, exposiciones, convenciones, difusión cultural, festivales y mucho más también en 11 alfa y omega doble cero Ba-ga, 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 Ba-ga Layón Time Compra ya tus boletos en línea En días y 4 viertas De 2024 Lugar METEPEC Ubicados junto a galerías METEPEC frente a CITY MARKET Ba-ga, 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 Ba-ga NoZa, tu interpreta en tus boletos en línea ¡En línea! ¡Gracias!